El Ingesa informa a los usuarios de los centros sanitarios que tienen a su disposición tres maneras para vacunarse contra la COVID-19 teniendo en cuenta la prioridad de la Estrategia Nacional de Vacunación. La primera, la app o aplicación móvil llamada Cita Ingesa para todos los dispositivos móviles. Por otro lado, la web areasanitariaceuta.es y además está realizando llamadas telefónicas al domicilio o al teléfono de contacto que tienen como referencia. Tanto en la app como en la web, lo único que hay que hacer es pinchar en el banner azul cita previa. En cualquiera de las dos opciones, lo único que hay que hacer es seleccionar Ceuta y poner el zip de la tarjeta sanitaria de quien vaya a ser vacunado.